Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tardio o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú